La Ciara Maciaproduction La Ciara Maciaproduction La Ciara Maciaproduction La Ciara Maciaproduction La Calellano y Orlando, bro Pero hay tomate pa' pintar de rojo Toda la calle en la fábrica sueños Suena que no seas groser O la mejor en privado Abierto el coltoto No es un caldo Unos hablan de alimento Y lejos del veneno Mira como mato Unos hablan de alimento Unos hablan de alimento Unos hablan de alimento Unos hablan de alimento